Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marta Gómez Gómez y voy a ser vuestra profesora de Intervención Educativa Sociofamiliar. En primer lugar, quería daros la bienvenida a la asignatura que pertenece al segundo curso del segundo cuatrimestre y que es esencial en la formación de un maestro, pues os va a ayudar a sentar las bases para una buena comunicación y relaciones entre familia y escuela. Antes de comenzar a explicaros un poco en qué consiste la asignatura, quería comentaros que para un profesor es importante, antes de impartir una asignatura a un grupo nuevo, como es el caso, partir de los conocimientos previos y de las expectativas iniciales que tiene el grupo con respecto a la asignatura. Por eso os animo a que durante estas dos primeras semanas me envíéis por correo electrónico cuáles son vuestros conocimientos, incluso experiencia en relación a la intervención con familias y, sobre todo, qué esperáis de la asignatura y cómo os gustaría trabajar. De esta manera, intentaré adaptarme en la medida de lo posible a estas expectativas. Pues bien, Intervención Educativa Sociofamiliar es una asignatura preciosa dentro del Grado de Educación Infantil, que además es la que más se acerca al estudio de la relación entre familia y escuela, que son los dos pilares fundamentales en la vida del niño. Nos va a ayudar a tener una visión general de la familia, a entender esa función educadora y, desde la escuela, intentar intervenir y asesorarles en los aspectos y en las situaciones que esté a nuestro alcance. Sobre todo, en cuanto al diseño y desarrollo de ese proyecto educativo familiar que es fundamental y que, además, tiene que ser coherente y tiene que perseguir ese desarrollo de la personalidad de nuestros niños. En cuanto a la estructura de la asignatura, como podéis ver, está distribuida en tres bloques temáticos, dividida en siete temas, pero es importante que no la veáis o no la entendáis como temas independientes o parcelados, sino intrínsecamente relacionados, como podéis ver en el esquema. En el esquema tenéis tres bloques. El primero es un bloque introductorio. En él vamos a entender cuál es la función educadora de la familia y la importancia de que se planteen un proyecto de vida familiar. Desde la escuela, los maestros no solamente vamos a ser profesores de los niños, sino también asesores de los padres. Por eso es fundamental crear un clima y un ambiente y una coordinación positiva. En el segundo bloque temático es el bloque de los medios de intervención. Aquí vamos a aprender cómo intervenir en función de si el asesoramiento es individual o si es grupal. En este caso, si la técnica del asesoramiento individual más conocida es la entrevista y si lo que buscamos es asesorar a un grupo de padres, pues la escuela de padres es estupenda. En el tercer bloque vamos a ver los contenidos del asesoramiento. Para eso es fundamental que conozcamos cuáles son los estilos educativos de las familias, las relaciones que se pueden establecer entre ellas y para poder entender algunos contenidos como por ejemplo el desarrollo evolutivo de los niños, los hábitos de la infancia e incluso intervenir en ciertas situaciones o problemas especiales como pueden ser familias desestructuradas, menores en riesgo o incluso situaciones de adopción. Como podéis ver, todos los temas están intrínsecamente relacionados. Cada uno de ellos conviene que lo estudiéis durante dos semanas. De hecho, en la guía de estudio tenéis incluido un calendario que os va a ayudar a organizaros bien para evitar dejarlo todo para el final y disfrutar de la asignatura. Bien, en cuanto a la metodología, requiere de un trabajo continuo por vuestra parte y también por la mía. Es una evaluación continua desde el principio hasta el final del cuatrimestre y tiene un carácter teórico práctico. Por una parte, la teoría, puesto que vais a tener ya el material para estudiar y trabajar en el campus virtual y, por otra parte, vais a realizar una serie de actividades en las que vais a poder aplicar en la práctica lo visto en la teoría. En el sistema de evaluación, como podéis ver en el cuadro, consisten dos actividades evaluables obligatorias. En un primer lugar, tenemos el trabajo en equipo, que es un 50% de la nota, 5 puntos, y es una actividad acumulativa. Esto significa que la nota que obtengáis se acumula a la nota de la prueba de contenidos. El trabajo en equipo realmente es un diseño de una escuela de padres, consiste en una parte grupal y otra parte individual y, aunque la nota sea conjunta, sí que es una actividad fundamental para que desarrolléis la competencia de trabajo en equipo que es tan importante en la formación de un maestro. Tanto la organización de los grupos como la estructura del trabajo estará detallada en el campus virtual e incluso lo comentaremos en la videoconferencia que organicemos. La prueba de contenidos es otro 50% de la nota, 5 puntos, y es una actividad revaluable. Esto significa que en el caso de que el alumno suspenda la prueba en mayo, podrá revaluarla en el mes de junio. Es importante que tengáis en cuenta que para poder revaluar una prueba, previamente os habéis tenido que evaluar de ella, por lo tanto tenéis que presentaros a ella. Un requisito fundamental de la asignatura es que para aprobarla es imprescindible aprobar la prueba de contenidos. Aunque os dé más pistas un poquito más adelante, de resaltar o adelantaros que es una prueba en la que se van a combinar preguntas de prueba objetiva, verdadero y falso, respuesta múltiple y preguntas de respuesta corta, etc. Y bueno, como veis ya hemos llegado al 100% de la nota, no obstante tenéis dos actividades voluntarias que si queréis podéis hacer para afianzar los contenidos de la asignatura. Por una parte tenéis la participación en los foros y en la videoconferencia, que es altamente recomendable, además de alguna manera es lo que va a sustituir a las clases presenciales y os va a permitir establecer lazos con los compañeros, intercambiar opiniones, resolver dudas y os animo a que participéis en ellas. Por otra parte, en cada uno de los temas tendréis una serie de actividades que podréis realizar, no son objeto de evaluación, pero si queréis pueden ser objeto de comentario en los foros o en las videoconferencias por si tenéis alguna duda, etc. Como veis, esto es un poco el resumen, no obstante os remito a la guía docente que es donde va a estar detallado todos los contenidos, las competencias que vais a desarrollar en estos cuatro meses en la asignatura y un poquito más detallada el sistema de evaluación. Como podéis ver a continuación, como alumnos de la modalidad semipresencial tenéis que controlar muchísimo el campus virtual, que es vuestra herramienta de trabajo y en concreto en mi asignatura vais a poder encontrar en el apartado de información general el vídeo de presentación, que espero que estéis viendo, la guía docente y una guía de estudio más resumida y más específica. En el apartado de profesor veis que tengo dos despachos en el campus de Móstoles y en el de Fuenlabrada, no obstante, como la modalidad semipresencial pertenece a Vicálvaro si alguno de vosotros queréis reuniros en ese campus no hay problema, buscamos un sitio y nos vemos allí. En cualquier caso, siempre que necesitéis una tutoría es preciso que me escribáis un correo previamente. En el apartado de contenidos colgaré un esquema inicial que será el arranque de la asignatura un documento que se llame Aspectos a tener en cuenta, donde va a haber detallado una serie de aspectos que tengáis que tener en cuenta y además el diseño del trabajo en grupo y en cuanto al temario vais a tener dos tipos de documentos o de archivos los que son de material objeto de estudio y de evaluación y algunos documentos complementarios que os van a ayudar a realizar esas actividades y ese trabajo en grupo. También aparecerán las actividades voluntarias de cada uno de los temas. En el apartado de evaluación colgaré un documento resumen para que tengáis muy claro qué es lo que voy a evaluar, cuánto vale cada cosa y cuándo tenéis que entregarlo para que os organicéis bien desde el principio. Habilitaré un espacio para que subáis los trabajos en grupo y por último en el apartado de otros recursos estará colgada la ficha del estudiante que tendréis que cumplimentar y subir durante las dos primeras semanas de curso. Y bueno, pues sin más, lo único que me queda es daros la bienvenida, desearos que disfrutéis de la asignatura, que desarrolléis ese espíritu crítico y esa capacidad reflexiva de la educación en general pero sobre todo de la importancia que tiene unas buenas relaciones entre familia y escuela ya que los dos caminamos en la misma dirección y esto es de vital importancia para la vida de los niños. Muchas gracias.